Si es que estás buscando un calipso Esto tienes que hacer Toma un ritmo Y siéntelo un poco ¡Muévete! ¡Que muévete! ¡Muévete! ¡Un calipso! ¡Un calipso! Si es que estás buscando un calipso Esto tienes que hacer Toma un ritmo Y siéntelo un poco Y muévete ¡Que muévete! ¡Que muévete! ¡Que muévete! Canta una canción Toda la vida Por la suerte Y su calipso Y su calipso Eso tienes que hacer Toma un ritmo Y siéntelo un poco Y muévete ¡Que muévete! 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 Canta una canción ¡Que muévete! 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 ¡Que muévete!